El relato cuenta historias desde las guerras de expansión territorial por las que Estados Unidos obtuvo el control de Puerto Rico, Cuba y más de la mitad de México, a operaciones encubiertas que, según el film, impusieron regímenes militares opresivos en República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Harvest of Empire, o Cosecha del Imperio, revela un movimiento de historia humana que, según López, es en gran medida desconocida por la gran mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. En el año 2005, la productora de la película, Wendy Thompson, y yo nos estábamos dando cuenta que el lenguaje que se estaba utilizando para hablar de nosotros, los latinos y los inmigrantes a Estados Unidos, era increíblemente ofensivo. En ese momento histórico que vive el país, donde se está considerando una reforma inmigratoria tan importante para millones de hispanos, López espera que Cosecha del Imperio ponga luz sobre el enorme reto que enfrenta Estados Unidos y sus ciudadanos. Lo que a mí me encantaría que saliera de Harvest of Empire, la película, es que más personas en este país se dieran cuenta que el inmigrante no simplemente llegó a Estados Unidos solo porque llegó, sino que hay un pasado, una gran historia en donde la política extranjera de Estados Unidos afectó tanto a nuestros países que causó la migración de muchas maneras. A la lista de fieles seguidores que apoyan este largometraje y el movimiento de lograr una reforma inmigratoria, se le suma el legislador de Arizona, Raúl Grijalva, quien opina que la película comienza a poner en contexto la urgencia de reformar la ley. A largo plazo, reformar la ley inmigratoria en un modo justo, en un modo que reconoce que la realidad de este país está con nosotros. Juan Pablo Sarrut, para La Voz de América.